Derechito al vicio ¿Por qué? ¿Por qué hace falta una guía? ¿Por qué no podremos intentarlos nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque sí, porque hace tiempo me vienen preguntando, hace tiempo me vienen preguntando cómo podemos dar ese pequeño salto, ese pequeño salto de fe para poder compartir nuestras opiniones, nuestras reflexiones, aquello que nosotros comprendimos de lo leído, de lo comprado, de lo recién descubierto por nosotros mismos, con el resto de las personas. Pero, 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 obviamente, obviamente, este no es solamente una guía, esto no es solamente, como dice en el thumbnail, una guía de qué cosas no hacer para llegar a tener tu propia reseña, sino que vamos a hablar un poco de la estructura, vamos a hablar de la estructura, de la composición, de las categorías, del impacto físico del libro mismo contra las versiones digitales, sobre el tema de cómo se promocionan estas obras de afuera y de las que se venden localmente, vamos a hablar un poquito sobre el spoiler, el efecto del primer tomo, el contexto de los autores, la definición del arte que podemos ver a través del producto, que es el manga, que es la literatura, que es el cómic mismo, y el kitsch del arte en el manga. ¿Qué es eso? ¿Qué es el kitsch? ¿Qué es eso? Es lo superficial cuando hablamos del arte mismo, o de quienes intentan definir qué es el arte, que es otro grave error que suele suceder en este campo, en este campo de batalla de críticas, reseñas y sinopsis. ¿Y por qué decimos tantas variantes de la misma palabra? Porque no son la misma palabra y no es lo mismo lo que estamos compartiendo en nuestras redes. Así que arranquemos en este podcast. Preparémonos un té calentito que vamos a tomar un poquito. ACMRT sin azúcar, claro que sí. Podés prepararte unos mates, podés prepararte un cafezuli, un termo lleno de café si querés, para poder acompañarnos en este mega viaje, en este épico resumen de cómo hacer tu propia crítica del manga a través de las redes sociales, a través de YouTube o de cualquier plataforma donde te puedan escuchar. Somos RSCine y si no viste nuestro canal anteriormente tenemos varias, varias, varios de estos videos que hacemos esporádicamente donde tenemos una, por ejemplo, de cómo no hacer tus entregas de premios, cómo es que se terminan limitando las peores cosas de los Oscars, de las premiaciones más vistas, en vez de las mejores, de las mejores actitudes que puedas sacar de esos eventos. Cómo no hacer tu propia editorial donde vemos la caída del ARP por completo año tras año, cómo es que cada uno de sus títulos les fue embaucando más y más y más deudas, hasta que al final lo perdió todo, teniendo todo por delante. Y eso también te puede servir para cualquier, para que lo puedas comparar con cualquier otra editorial. Su historia sirve como presente para los demás. Y tenemos videos así por el estilo. Así que en esta ocasión vamos a ver cómo no hacer una crítica de manga, cómo no hacer una reseña y a la vez cómo hacerla. Porque en este mundo todo tiene que ser para, todo tiene que ser positivo. Todo tiene que servirnos. No estamos en ese barco de vamos a tirarle bomba a los demás, vamos a tirarle bomba a otros canales, vamos a tirarle bomba a la competencia, porque no hay competencia. Todos están en su propio barquito, ahí navegando, todos van a naufragar. ¿Por qué? Pero bueno, ¿por qué tan oscuro? Igual es una broma. Pero igualmente, esperen un segundo que se nos activó el más reciente video que estamos acá renderizando. Voy a bajarle el volumen. Así no interviene. Y sí, esta noche tenemos un nuevo unboxing, un nuevo unboxing de cartitas totalmente random. Así que esperamos que lo vean, que lo compartan, que lo disfruten, o que vean qué cartas les puede salir. Es lo más importante. Pero bueno, arranquemos con esto. Arranquemos de una vez. ¿Tenemos para dividir el video? ¿Tenemos para dividir? No tenemos. No tenemos la parte de abajo de la línea del video donde podemos dividir capítulo por capítulo. Pero, pero, pero vamos a dividir con imágenes. Así se hace un poquito más ameno. Este podcast. Empecemos por la actitud. Para poder hacer una crítica del manga, de cualquier libro, de novela gráfica, es importante plantear una actitud con la cual vas a compartir o comunicar lo que sientas, lo que reflejes o lo que entendiste de lo que acabas de leer. ¿Por qué? Porque es importante no tener mala leche. Y esto te va a servir no solamente acá, también te va a servir en la cancha, te va a servir en un partido de fútbol. Si querés jugar por derecha, pasale hacia el costado, porque si no, no vas a llegar tanto a la meta. A la meta que es dar un mensaje claro al público. No hay que tener mala leche. No hay que ser ese sujeto. No hay que ser ese sujeto nefasto. Que trata de volcar el humor a través de diferentes complejos raciales, complejos elitistas, complejos bastantes mezquinos que hay a través de quienes pueden compartir este tipo de elementos. Porque, digamos, hoy en día en las redes sociales se ha puesto muy de moda. O sea, ya en los últimos años, ya en la última década, se ha puesto muy de moda el payaso enojado. Nosotros te lo vamos a definir así, cortísimo, este arquetipo de la comedia. El comiante se puede dividir en tres tipos de payasos. El payaso feliz, que es aquel que se sorprende con todo lo que se encuentra alrededor. Es aquel motivado que a la vez puede ser un poco cínico. Puede ser un poco cínico con lo que le sucede en el día a día. Tenemos ahí un Adam Sandler, por ejemplo. O tenemos ahí también a un Robin Williams. Después nos encontramos con el payaso triste. El payaso triste es aquel que le va mal en el trabajo, el jefe lo odia, la novia la acaba de dejar. El payaso triste es aquel que actúa con un poco más de nerviosismo, un poco más de mala suerte, se puede decir. Ahí lo tenemos un Ben Stiller, por ejemplo. Y después tenemos el payaso enojado. El payaso enojado, el payaso rezongón, el payaso gritón. Es el payaso que trata de bardear lo que los demás hacen, bardear lo que no le sirve, lo que está mal de la sociedad. Es justamente como Crusty en el episodio que él intenta regresar a la comedia. No sé si recuerdan ese capítulo de Los Simpsons. Pero hay un episodio en el que él ya no puede ser un payaso porque ve que todos los chistes que hace son desactualizados. Y se vuelve este crítico, este crítico nefasto de stand-up, básicamente. No sean esos payasos. ¿Por qué le decimos que no sean esos payasos? Porque en estos tres arquetipos, podemos decirse que están confrontados naturalmente. Es como si fuese un piedra, papel o tijeras. Obviamente. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser la piedra? ¿Quién va a ser el papel? ¿Quién va a ser la tijera? No lo sé. Pero muchos sabrán que la felicidad, el payaso feliz, le puede ganar al enfado. No, al enfado no. Sí, le puede ganar al payaso enojado porque la felicidad siempre es más avasalladora que el enojo, que la rabia, que la ira injustificada. La ira le puede ganar a la tristeza porque Arre se ponía filosófico, se ponía muy sentimental. La ira le puede ganar a la tristeza ya por energía, por potencia, por disparo. Pero la tristeza le termina ganando a la felicidad porque es un poco más realista. O porque te toca un poco más. Entonces existe este tipo de triangularidad entre la comedia de los tres payasines. Ya con esto ya dimos una cátedra bastante por encima de lo que es la comedia. Pero ustedes quieren... Están acá, justamente para saber qué onda con la crítica del manga. Bueno, principalmente empecemos. No tener mala leche. No tener mala actitud. Porque nada de lo que ustedes puedan después desarrollar, argumentar o compartir sobre lo leído se va a poder despegar de sus propios intereses, de su conflicto personal con cualquier obra. Es decir, vos por ejemplo estás en modo payaso enojado y decís de repente Esta obra realmente es una comedia bastante barata, bastante crucial, que se repite una y otra vez con diferentes personajes, con diferentes actores. Pero lo decís desde un punto despectivo que hace que no se tome en cuenta ni tu opinión ni tu objetividad. ¿Por qué te enoja ese tipo de comedias? ¿Por qué te enfada ese tipo de productos? ¿Por qué tendríamos que escucharte a vos enojarte con eso? Entonces es ahí donde nuestra recomendación principal es tener una buena actitud. Para poder argumentar con cosas que no estés de acuerdo, con cosas que no son de tus gustos, pero que le puedas dar un poquito de racionalidad respecto a cualquier tema que abarque ese producto. Y otra cosa importante es el efecto espejo. ¿Qué pasa? Cuando existen muchos de estos payasos en las redes, los chicos, los más chicos, tienden a imitarlos. Tienden a imitarlos por naturaleza, por inercia, por lo que sea. Pero termina como si fuese el cáncer mismo que termina desarrollándose a través de la comunidad, de las redes. Y se pone no feos. La palabra no es feos, sino que deja de ser divertido tratar con esas personas. No se los puede tratar directamente. Entonces es un mal que realmente se tiene que cortar de raíz. Vamos al siguiente punto. Las diferencias que estuvimos viendo entre lo que es la crítica, la reseña, la sinopsis, o la promoción de cualquiera de estos materiales físicos, literarios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un paréntesis para separar que cuando. Estamos viendo, ya sea en un podcast, ya sea a través de un medio audiovisual o en un programa de televisión. A veces también se ponen a hablar sobre literatura, que está bastante bueno. Pero tenemos que ver qué es lo que nos presentan realmente. Y acá repetimos tres veces qué es, claro que sí. ¿Y por qué se hace? Obviamente. Empecemos por lo que es una crítica. Nosotros definimos a la crítica, personalmente, como un aspecto más técnico, más profundizado, más profundo sobre la construcción de lo que estamos leyendo. La construcción de lo que estamos viendo y cómo se desarrolla. Una crítica tiene que ser lo más analítica posible, más separada de la opinión de quien lo está dando. Puede ser un resumen bastante sencillo. Más específico es imposible. Una reseña. Una reseña sí es algo más propio de la persona. Una reseña puede decírtelo a alguien que te quiere recomendar para que lo leas. Una crítica no necesariamente te tiene que gustar lo que estás viendo. No necesariamente te tiene que recomendar al público lo que estás viendo. Mientras que la reseña sí. La reseña ya es un poco más personal. La reseña puede ser un poco más cercana. Tipo, a mí me gustó esta película y te lo quiero compartir. Te puede resumir un poco. Acá puede hacer uso de la sinopsis. Comentándote un poco de qué va la historia. Qué es lo que sucede capítulo tras capítulo. Sin llegar al spoiler mismo. No va a ser tan crítico o abarcativo como lo es la crítica directamente. Entonces en esta reseña podemos quedarnos en un término medio más o menos. Pero más personal. Menos frío y calculador que podría ser la crítica analítica. Y por último vamos con la promoción. ¿Qué ocurre con la promoción? La promoción puede ser dada por diferentes promotores. Por diferentes presentadores del producto. Algunos pueden ser especializados o no. En el tema del manga. De la literatura. De las novelas gráficas. O no. O puede ser alguien que esté especializado simplemente en vender cosas. Uno lo puede captar directamente a simple vista. Cuando lo ve cara a cara. Pero por ahí se emociona con lo que están vendiendo. Entonces deja de lado lo que el promotor te está haciendo. Que es venderte un producto. El promotor no se... No... Va a utilizar cualquier herramienta posible para venderte lo que está en sus manos. No necesariamente necesita conocer el producto. No necesita conocer qué ocurre en los siguientes tomos. Qué ocurre después. Qué pasa con la editorial. Ningún detalle extra. Simplemente te va a vender el primer tomo y te lo vas a comer. Lo vas a comer con cereales. Lo vas a comer con café. ¿Entendés? Y ya al día siguiente tenés el producto y decís. Apa lo compré porque alguien lo dijo en internet. Suele suceder. Y acá es donde tenemos que separar las aguas. Ya hicimos como tres divisiones. Entre la diferencia de lo que es una crítica analítica. Una reseña con el uso de la sinopsis más o menos. Y una promoción. El promotor puede ser contratado. El promotor puede ser el propio vendedor de un local. Con ese interés. Ese interés de por medio. Pero, pero, pero bueno. Podemos separar entonces al crítico. Podemos separar al crítico que puede tener estudios o no. Literarios. Estudios o no. Periodísticos. Estudios o no. O experiencia propia. Respecto al manga o a la literatura. Como puede ser un fanático de una saga. Un fanático de un género literario. Un fanático de los cómics mismos. Te puede compartir información propia a través de esa experiencia. De esa ventana que tienen. Bueno, que tiene su conocimiento adquirido. Absorbido. Que ya forma parte de su cultura humana. Después tenemos. Bueno, eso yo diría un poco que. Puede ser más tirando al lado del reseñador. Porque el crítico puede tener estas habilidades. Sin ser tan. Sin ser tan fanático de ninguna de estas áreas. Y bueno. Después tenemos al promotor. El promotor tiene que ser un experto con la cámara. Un experto con el timing. Un experto con lo que están presentando. Y no le va a importar absolutamente qué es lo que están vendiendo. Lo va a hacer. Te puede vender un auto. Te puede vender. Lo que sea. Figuras chinas como si fuesen reales. Te puede vender ropa de la salada. Como si fuesen oficiales. Te puede vender. Lo que sea. Te puede vender tazas hechas pintadas a mano. Directamente. O impresas con el codo. Y aún así. Y aún así. Logra su cometido. Estos tres. Estos tres sujetos pueden estar conviviendo entre sí. Pueden formar parte de un equipo. Pueden trabajar por separados. Pero se puede saber. Qué tipo de reseñador te están presentando. Algunos lo hacen por diversión. Claro que sí. La mayoría lo hace por diversión. Porque realmente. YouTube no paga nada. O si te paga. Te paga cada cuatro. Cinco. Seis meses. ¿Entienden la diferencia? No. No lo hacen. Por el dinerillo. No lo hacen para venderte un producto. Después en su librería. No lo hacen directamente. O no contratan a otro para que lo hagan. Lo hacen porque quieren. Porque les copa compartir cosas. Gente común. Gente común haciendo reseñas. Después están los que lo hacen por el amor literario. Ay Dios. Muchos. Muchos. Periodistas. Muchos. Profesores que estudian. Periodismo o literatura. Hacen sus canales para compartir lo que siente. Para compartir la pasión de aquello que están leyendo. Y dicen. ¿Cómo puede ser que nadie hable de este tema? ¿Con quién hablo de este tema? Pumba. Me hago una red. Y lo comparto. El amor literario se siente. El amor literario se comparte. Y el amor literario. Obviamente. También. Crea confrontaciones. Pero bueno. Alguien que sepa manejarlo. No. O sea. Alguien que sepa manejarlo. Realmente. Se va a llegar bien. Incluso con quien esté del otro lado. ¿Entendés? Con quien esté en la otra vereda. Puedes discutir una y otra vez con el otro sujeto. Pero si aman la literatura. Si aman eso. No va a haber ningún problema. ¿Entienden? No va a haber un conflicto entre ambos. Solo por tener diferentes gustos. Y después tenemos. Bueno. A menos que te lo tomes personal. O seas un payaso triste. O un payaso enojado. Que vayas y ataques personalmente a todos los demás. Eso está mal. Y bueno. Después tenemos el tema del productor. El que lo hace por compromiso laboral. Hay muchas editoriales en el país. En Latinoamérica. En el mundo. En el continente. En donde quieras. Que. Sacan sus canales. Para promocionar sus productos. Contratan a un influencer. Que nadie conoce. Para promocionar sus productos. El público. Ve y dice. Ah mira. Sale un nuevo producto. No le interesa. Quien lo está presentando. Puedes poner un coso. Puedes poner una biblioteca de fondo. Puedes poner todas las luces RGB. Que quieras. Puedes hacer una nota. Con quien quieras. No les interesa. El intermediador. Lo que le interesa. Es el producto. Y el medio. Puedes cambiar a cualquiera de estos sujetos. Por otro famoso de turno. Es decir. Les voy a dar un ejemplo ahora mismo. Que pasa con el tema de los promotores. McDonald's por ejemplo. Hizo hace poco. Hace un mes. Un par de meses. Una campaña. Con diferentes músicos. En todo el mundo. Para promocionar sus combos. Sus últimos combos. A un precio más o menos accesible. Un precio bastante copado. Acá. Acá bueno. Contrataron a Yatra. Para decir. Ah me gustan las hamburguesas. Y le meto café. Viste. O algo. Así. Papas en el café. En España. No me acuerdo si era Bizarrap. O que otro cantante. Y así. Continuamente. En varios países. Cambia el cantante. Cambia la época. Pero es el mismo producto. O un nuevo producto. Pero. Entienden que. Los intermediarios. Cambian. Rotan. No les importa al público. Importa el producto. Por eso. Si podés. Hay muchos canales. Hay muchos canales. Que nosotros vemos. Constantemente. De gente que abre cosas. Que abre autos. Que abre. Que abre computadoras. Que abren de todo. Pero. Cuando vemos. Los canales oficiales. Vemos solamente. Por los productos. El personaje. Está ahí por medio. Sabemos que. Es alguien que. Por ahí. Lo hace. Por compromiso laboral. Pero no por amor. Ni literario. O por diversión. La diversión. Es fundamental. Para que. Se pueda compartir. Para que se pueda compartir cosas. Como cuando eras chico. Como cuando eras chico. Y. Te gustaban las cartas. Te gustaban las tolas. Te gustaban. El beble. Cualquiera de esas cosas. Vos compartías con un amigo. O te hacías amigo de alguien. Porque compartían. El mismo interés. Porque se divertían con eso. No para ver. Quien era el que mejor. El que mejor jugaba Pokémon. Quien era el que. Más mangas ha leído. Quien era el que. Tiene un criterio propio. O el quien tiene éxito. Mostrando eso. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Y de mala leche. Vamos a repetirlo. Ahora vamos a la siguiente categoría. Las categorías de la lectura. Que. Es importante. Es importante. Tener en cuenta. Cuando lo estamos presentando. Cuando estamos presentando. Un manga. O un libro. Que. La literatura. La lectura misma. Tiene diferentes categorías. Las categorías. No fueron hechas. Aleatoriamente. Por. Por. Constantes. En su narrativa. Fueron hechas. Por lo que. El lector. Puede comprender. De lo que puede. Suceder. O tratarse. Dentro de esa lectura. Suena bastante rebuscado. Pero no. Es bastante sencillo. Es decir. Nosotros. Cuando leemos una. Cuando vemos. Una película. De género de terror. Podemos ver que. Dentro de esa película. De género de terror. Pueden suceder ciertas. Cosas. Puede. Ocasionarnos. Puede. Puede. Influenciarnos. Con cierta. Ambientación. O elementos. Recurrentes. Del género. Pero no significa. Que en ese género. Ocurra. Absolutamente. Todo. Al pie. De la letra. Lo mismo. Sucede. Con las categorías. Con las categorías. En lo literario. En el manga. Por ejemplo. Puede tener. Un manga. Seinen. Que tenga. Elementos. De otro tipo. O que no. Transcurra. Con el mismo. Típico. Héroe. O el mismo. La misma. Problemática. Social. Alrededor de ésta. O la misma. Crítica. Que puede haber. Ahí subyacentemente. A lo que le ocurra. Al personaje. O al protagonista. Entonces. Nosotros. Podemos abarcar. Estas categorías. De lecturas. Para poder. Compartirlas. Con el espectador. Podemos informarles. Que es lo que estamos. A punto de ver. Sin decirles. Absolutamente. Todo lo que sucederá. Sin que haya. Ese spoiler. Enorme. De ciertas escenas. Ahí. También tenemos. Otro tema. Porque. Nosotros. Podemos contar. Directamente. Todo lo que sucede. De una película. Podemos. Podemos. Reseñar. Completamente. Hasta el final de la película. Sin abarcar. Las escenas. Importantes. Eso es. Como una especie de. Spoiler. Ante spoiler. De la cual. La mayoría de las personas. Tendrían que acostumbrarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas. Cuando les contase el final de una película. O que sucede. En su totalidad. Ya dicen. No, no, no. Me arruinaste la película. No, no, no. No la quiero ver. No, no, no. Spoileaste todo. No, boludo. No. Lo importante no es. Lo que sucede en la película. Lo importante. Son los hechos que están en el medio. Cómo se afrontan. Esas escenas. Cómo se llega a ese punto. Cómo es que lo toma cada uno de los personajes. ¿Lo entienden? O sea. Como cuando hablamos de una. Y acá. Toma importancia la categoría de la lectura. Porque. Hay ciertos niveles demográficos. Como mangas que son para más chicos. Mangas que son para adolescentes. Mangas que son para adultos. Hay otras demografías que son mangas. Por sus diferentes. Hacia dónde va la historia. Tipo por ejemplo. Mangas mecas. Mangas que están. Mangas que son bélicos. Mangas que son. Existencialistas. Mangas psicológicos de thriller. Mangas de misterio. ¿Entienden? Hay pequeños niveles. Hay pequeñas demografías. Hay pequeños géneros. Y hay temas abordados. Como cuando vos anteriormente jugabas un videojuego. Y en la esquina del videojuego. En la parte de atrás del disco físico. Te decía. Eh aborda temas como. El uso de. Cosas para adultos. Cosas que hacen los adultos entre ellos. Cerveza. Cosas así. Como cuando jugabas al GTA. Bueno. Tenían esas pequeñas. Esos temas abordados. Para que después se diga. Bueno. Acá solamente lo pueden jugar. Los demás 16 o no. Pero bueno. Es importante tener eso en cuenta. Porque por ejemplo. Nosotros cuando vemos. Cuando vemos un manga que es de comedia. Y sabemos que. Tiene temas. Que a veces son sociales. A veces que son. Tiene que ver con. La vida diaria de los alumnos. De la gente del colegio. De las amistades. Del amor. Del desamor. Del maltrato familiar. De diferentes temas. Se pueden abordar. Dentro de la comedia misma. Pero no te estamos expuliendo. Absolutamente nada. ¿Entienden? Podemos decirte. Che. Hay una comedia. Sobre un par de chicas. Así. Que les gusta comer pan. Todo el día. Y te podemos decir. Que. Una es. La hija del panadero. La otra. Trabaja para. El fabricante de bimbo. Y la otra. Nunca comió pan. En su vida. Y así. Abarca la historia. Podemos contarte absolutamente eso. Y no te estamos contando. Los chistes. Que hay en cada uno. De los capítulos. Entonces. Se entienden. Que no hay un concepto de. Me estás expulgando esto. Me estás expulgando lo otro. Se puede abarcar mucho. Una historia. Sin que alguien. Tenga. En su cabeza. Quemada. La idea de que. No. Me expulgaste todo. No. Me expulgaste todo. Suena. Es buenísimo. Como suena. Es en serio. Me gustaría hacer un. GIF. Donde diga. No. Me expulgaste todo. Como respuesta a todo. Sería genial. Pero bueno. Vamos ahora. Por el tema del impacto físico. Del libro. Su edición. Y los libros de internet. Las ventas. Esto es algo. Que van a ver. En muchas. En muchas críticas. De mangas. Que puede. Ser importante o no. Para el lector. Para el coleccionista. Para aquel que quiera. Ostentar. Su librería. A los demás. O. Para aquel que después. Quiera exhibirlo. En un video. Puede ser importante o no. Pero. Toma tiempo. Se puede decir que toma tiempo. A veces. Grabarlo. O encontrar otra perspectiva. Del mismo mensaje. De que es lo que nos encontramos. Con las ediciones locales. O de otros países. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vendrá ahora? De estos nuevos. De estos nuevos tractores. Sorpresas. Sorpresas. Son verdes. Como decían en los Simpsons. Bueno. A veces el tema del impacto físico. Es importante. Para quien. Colecciona diferentes ediciones. O para quien. Tiene. Diferentes ediciones. A su disponibilidad. Vas a una biblioteca. Vas a una librería. Vas a alguna tienda. Comiquera. Y pedís un clásico. El clásico. Te va a venir. En diferentes ediciones. Los de tapa dura. Los de tapa prestige. Los de papel ilustración. Los de papel. Tipo revista. De cualquier tipo. Una hoja. Más acartonada. Hojas recicladas. Hojas. Totalmente verdes. O. Hojas clásicas. O incluso. Esas hojas. Que son. Antiabsorbentes. Que son buenísimas. Son recaras. Son buenísimas. Pero no. No. No sirve. No sirve. Utilizarlas. Para la literatura común. Para grandes números. De ventas. Entonces. ¿Por qué? Le prestamos atención a esto. ¿Por qué presentamos esto? Porque a veces. Por ejemplo. En el manga. Las ediciones pueden tener. Diferentes portadas. Diferente nivel. O tonos. De colores. Eso es importante. Porque cuando se hace mangas. Fuera del país de origen. Que es Japón. Siempre están ahí. Pispeando. Que tengan los niveles. La tonalidad de colores. Exactamente. Igual a la versión japonesa. O que no sea de menor calidad. Eso es algo importante. Pero bueno. En algunas ediciones. A veces. Tienden a ver estos. De pasajes de colores. Tienden a ver estos problemas. En algunos países. Otro tema. Del impacto físico. Es que en su edición. Por ejemplo. En su edición. Nos encontramos. Diferentes traducciones. Hay por ejemplo. A ver. Esto lo quería. Esto lo quería hablar. Un poco más adelante. No. Mejor lo hablamos. Un poquito más adelante. Porque. La traducción. La traducción es fundamental. En este tipo de literaturas. Porque. Entre. El mensaje original. Del autor. Y lo que lee. El público casual. O el público. Consumidor. De esto. Ya totalmente. Efervesciente. De la literatura. Entre eso. Está el traductor. Entre el mensaje original. Y lo que interprete uno. Está el traductor. Pero. La lectura en sí mismo. Es una interpretación. La lectura en sí mismo. Requiere que el lector. Tome lo que esté leyendo. Y saque una conclusión directa. Ya sea con palabras. Con cualquier otra representación gráfica. Porque en el manga. La mayoría puede ser gráfico. Pero el guión. Es fundamental. En ciertas obras. En ciertos chistes. En ciertas palabras remarcadas. Lo que yo te digo. Que es una toronja. En otro país. Puede que no sea lo mismo acá. Si yo te digo empanada acá. En otro país. Puede ser un pie. Una empanada. Pero sí. Entonces. En ese tipo de detalles. Puede haber. Otro tipo de. Puede haber. Una interpretación. Que se pierde. Una interpretación. Necesaria. Ese tipo de cosas. Las podemos contar. Las podemos contar. En las reseñas. Las podemos contar. En las críticas. Siempre que sea relevante. Porque si no. Siempre se puede poner. Un asterisco. En la esquina de la edición. Y decir. Esto es referido a esto. Nada más. El tema de. Los libros de internet. Y las ventas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque cuando hablamos. Del impacto físico del libro. De su edición. Hablamos de un libro. Que llega a nuestro país. En un formato físico. Y lo podemos comprar. Puede llegar al país. Porque se está importando. De afuera. En casos de muchos. Muchos. Muchos cómics. Españoles. O cómics. De Estados Unidos. Directamente. O puede ser. Que se esté fabricando. Localmente. Con editoriales enormes. Como puede ser. La Penguin Random House. Como puede ser. El editorial Planeta. Editoriales. Que abarcan. Todo un continente. O todo un subcontinente. O un habla. Directamente. Como el habla hispana. O el habla inglesa. En todo el mundo. Pueden haber editoriales. Ahí teniendo. Bueno. No importa. Donde pueda haber. Los editoriales. Pero puede estar. Produciendo. En el país. Con un precio. Del país. Cosa que no sucede. Con las ediciones externas. Que tienen un precio. Externo. O extranjero. Y con cierta inflación. Más el envío. Que te pueda costar. El enviar. Al. Bueno. Si lo querés comprar online. Vos. Te ahorras un par de pesos. Si querés comprarlo en una tienda. Te va a costar un poquito más. Pero bueno. Pero bueno. Eso es importante mencionar. Porque cuando nosotros. Estamos. Compartiendo un producto. Que está físicamente. En nuestras manos. Y no estamos compartiendo. Algo que vemos online. El público. Por ahí. Quiere buscar el libro. Quiere comprarlo. Quiere tenerlo. Y se encuentra con que no. No lo venden acá. O te cuesta. La mitad del brazo. Y más. O. Bueno. Te cuesta una gamba y media. Puede ser. Eso sería mejor. Sería mejor definido. Decir así. Pero bueno. Entonces es importante. Mencionar esto. Porque. Al día de hoy. Te puedo decir. Hace 10 años. Y hace 20 años. O. Desde hace. Bastante tiempo. Desde que internet. Nació. Se ha proliferado. Lo que es. Lo que es el compartir real. Lo que es la compartición. Lo que es la comunidad total. De este tipo de productos. Ya sea musicales. Audiovisuales. O literarios. En internet. Sin tener que. Poner un peso. Físico. Para tener algo físico. Entonces. Por ahí. Vos estás presentando algo. Que solamente. Lo van a comprar. Mil personas. Ocurrió acá. Localmente. Ocurrió. Que ciertos cómics. Se vendieron. A pedido. Ciertos mangas. Se vendieron. A pedido. Porque ya. La editorial. O no podía. O quería. Terminar. De una vez por todas. Con esas. Con esas licencias. Entienden. Puede suceder. Esa situación. Entonces. Tenemos que decirle al público. Si. Estos productos. Están limitados. Estos productos son nuevos. Se puede conseguir en cualquier lugar. Porque si. El resto de lo demás. El 90%. Y estoy siendo bastante generoso. De los libros. PDFs. O cualquier cosa. Que pueda verse. No solamente en el mundo del manga. No solamente en el mundo de la literatura. Así. Más comercial. Se ve. En internet. Gratis. O en formato de PDF. O en formatos virtuales. Si queremos ser un poquito más. Un poquito más. Como se dice. Correctos. Después vamos a hablar sobre. A ver. Promocionar obras afuera. De obras del país. Tenemos acá. Que mencionar. Ya lo mencionamos. Ya lo mencionamos. En el punto anterior. Entonces. Si. Si vamos a promocionar. Una obra que viene afuera. Advertencia. Lo advertimos al público. Y si vamos a promocionar. Algo del país. Tenemos que ser. Condescendientes con. Primero. Con la edición. Condescendientes con el público. Condescendientes con. La forma en la que llega. Al público. Porque. Por ahí. Nos están vendiendo una obra muy buena. En una edición. Que puede ser. Tipo. Bastante encarecedora. Como para que lo compre. Un público más cerrado. O nos están vendiendo. Una obra que puede ser. Genérica. Divertida. Entretenida. Alargada. Pero tenemos que decir al público. Che. Ojo con esto. Que va a tener unas 30. Unos 30 tomos. Unas 30 ediciones. Y a veces puede tener. Un par de pausas. Tenemos que advertirle al público de eso. ¿Entienden? Acá. A ver. Hablemos un poquito sobre el contenido. El spoiler. Y el efecto del primer tomo. Porque pasa algo señores. Pasa algo con el contenido. De lo que se está presentando. De una crítica. De una reseña. De una sinopsis. O promoción de manga. Y es que. Cuando queremos hablar de una obra. Que es novedosa. Una obra. Una obra que es totalmente nueva. Tendemos. Tenemos que volver al punto anterior. Tendemos a saber demasiado. De la obra. Antes de que salga. Formato físico. Porque. Ya lo leímos. Online. O porque. Ya vimos el anime. Suele suceder. Que a veces. Editan mangas. De animes. Que ya son clásicos. De animes. Que ya estuvieron. En estos lares. Que ya tuvieron subtítulos. Que ya tuvieron su propia película. Y es ahí. Es ahí donde. Ya nos lo sabemos todos. Ya decimos. Me estoy comprando este manga. Porque. Y empezábamos a alargar. Y largar. Y largar información. Pero que pasa. Que pasa chicos. Cuando estamos. A punto de compartir algo. Con el otro. Con el primer tomo. Vos le vas a decir. A alguien. Que va a leer One Piece. Que es la obra genial. Porque tiene arcos. Que son épicos. Batallas que son muy geniales. O momentos. Que lo vas a recordar. Toda tu vida. Sin. A ver. Sin. Sin. Quitarle. La emoción. De descubrir. La obra. Tomo por tomo. Porque. Por ejemplo. Tomando ejemplo. A One Piece. Cuando presentamos. El primer tomo. De una serie. Cuando invitamos. Al lector. A leer algo. Desde el primer tomo. Lo tenemos que vencer. Convencer. Doblegar. Con el primer tomo. Porque en serio. Hay gente. Muy. Nefasta. Que realmente. Toma. Toma como estándar. De una obra. Sus puntos más importantes. Sus momentos más cruciales. Y si vos me decís. Que una obra. En el doceavo tomo. No ha mejorado. No ha desarrollado. Sus personajes. O no ha tenido. Alguna interesante. Entonces está muy mal. Como para que tenga. Tantos tomos. Si no ha tenido. Ninguno de esos aspectos. A largo plazo. Pero bueno. Vamos a comenzar. Con el primer tomo. Vamos a ver. Que tomo. Que capítulo. Hizo que esa serie. Existiera. Y no fuese cancelada. No fuese censurada. O no fuese opacada. Por otras obras. Después nos vamos a. Después nos vamos a meter. Con la. Con la saga. De las hormigas quimeras. Con la saga. Del New York Sin. Después nos vamos a meter. Con esas sagas épicas. Épicas. De Hunter x Hunter. Pero primero. Presentame el primer tomo. Que es lo que tiene este tomo. Que es lo que tiene de crucial. No me vas a vender. Un Killua. O un Gon. Presentándome. Como se desarrollan al final. Cuales son sus técnicas. Más potentes. Porque ahí. Primero. Le generamos. Primero. Le mentimos al público. Se van a comer los primeros. 12 tomos de One Piece. Que son más o menos. Iguales. Se van a comer los primeros. 11 tomos de One Piece. Que son geniales. Divertidos. Por una temática. Que viene más adelante. Se van a comer. Todo el garrón. De un Gon. Si. Va. Garrón. Digo entre comillas. Porque a mí me encanta. Como se desarrolla. Hunter x Hunter. Se van a comer. Un Gon. Que no tiene poderes. Solamente porque dijimos. Que tiene poderes al final. Eso es una promesa vacía. Eso es una promesa. Totalmente. Engañosa. Y maliciosa. Por parte del vendedor. Por parte de cualquiera. Que te lo quiera. Vender. Objetivamente. Definitivamente. Solamente eso. Disfruta. El primer tomo. Si te copa. Vas por el siguiente. Y los demás. Solo porque algo se vuelva. Bueno. Al final. No significa que sea. Genial. Ni que tengas que soportarlo. Día tras día. Que sea. Soportarlo. Tomo tras tomo. Vas a disfrutar. One Piece. Desde el primer. Tomo. Hasta el final. Si te gustó el primer tomo. Si no te gustó el primer tomo. No vas a coleccionar los demás. Lo mismo puede suceder con Fairy Tail. Lo mismo te puede suceder con Gans. Ay Dios. Que obra que es Gans. Lo mismo te puede suceder con. Bleach. Mismo. Bleach que tiene. Por la cantidad de tomos. Y por la cantidad de tiempo. Que fue publicada. Tiene un vaivén. Tiene una. Es como. Es una montaña rusa. De emociones. Bleach. Pero. Si te gustó el primer tomo. Te va a encantar lo demás. Hasta cierto punto. Cuando ya estandarizamos. Y esto es un error constante. Cuando ya estandarizamos. El mejor. Punto. De una serie. Como lo normal. Perdemos el sentido del resto. De lo que sucede en la serie. Ichigo se transforma en Bizar. En el momento que se transforma en Bizar. Porque significa algo importante. En su transformación. En su elaboración. Y en lo que él es por dentro. Él no es un Shinigami al 100%. En ese momento. Es importante que él se transforme en Bizar. Si ya al final. Vemos que está totalmente transformado. Que todo su armado. Todo su traje. Es directamente. Una fusión. De lo que es realmente. Ya lo del Bizar. Va a perder sentido. Entonces. No podemos estandarizar. Los puntos altos de la serie. Lo vuelvo a repetir. Así nos queda claro. Entonces. Podemos presentar. Algo. Solamente con el primer tomo. Sin. Espolear lo demás. No por el. Mero hecho de. Espolear. Sino por. El hecho de que. Estamos en el primer escalón. Hablemos del primer escalón. Otro tema importante. Vamos a. Hablar del contexto de los autores. La definición del arte. Y su valor literario. Porque cuando se exponen. Este tipo de productos. Sabemos. Que. Genéricamente. La palabra genérico. Significa. Es una palabra que. A ver. Genero. Generis. Generat. Solta. Solta. Proviene de una palabra en latín. Proviene de una palabra en latín. Que no tiene nada que ver con. El género. Espero en el segundo que lo busco. Quiero ser específico en este punto. Porque. Si estuvimos. Estudiando latín. Vamos a ver que. Muchas de las palabras que nos encontramos en el español. A ver. Del español. Se escucha el teclado y todo. Me encanta esto. Muchas de las palabras que nos encontramos del español. Vienen de diferentes orígenes latinos. Directamente. Tenemos. Genus. Generis. Que viene del neutral. Su etimología. Viene de. Genos. Que. Se compara con el griego. Giebok. Genos. Sería. O raza. Origen. Raza. Género. En la biología. Entonces. Cuando nosotros hablamos del género. A ver. Esperen un segundo. Aprovechen esta pausa para tomarse el café. Para calentar algo. Mientras volvemos al punto. Bien. Cuando hablamos de. De genérico. De un manga genérico. O. La generidad que hay detrás del manga. Hablamos de que. Conceptualmente. La mayoría del manga. Está hecho para un público amplio. Un público. Enorme. Grande. Abarcativo. Que. En su totalidad. A veces es. El público más joven. El que lee mangas. El público más joven. El que lee novelas gráficas. El que lee comelas. Novelas gráficas. Jodichos. O. Esperen que me tomo. Acá un tecito. Porque. No sé cuánto tiempo estamos llevando. Pero ya grabamos un poco. Se nos seca un poco la voz. Y. Tienen que tener cuidado chicos. Siempre cuidar su voz. Cuando hagan este tipo de cosas. Bueno. Entonces. Hablemos un poco. Cuando. Cuando nosotros abarcamos diferentes. Libros o mangas. Tenemos que saber que la mayoría de estos mangas. Van a un público amplio. Por ahí. Lo que te están mostrando. En la historia. Lo que estás viendo. Lo que estás consumiendo. Es una historia lineal. Es una historia directa. O es algo. Que el propio autor. Digamos. Desarrolla. Desde su propio deseo. Desde su propia. Desde su propia creatividad. No es algo que lo hace. La editorial misma. Tipo como. Haganme una historia sobre ponis. Haganme una historia así. Sobre esta temática. No es algo que. No es algo que sucede. Totalmente. Alejado de lo que sí pasa con el cómic. En el que ya tenemos personajes hechos. Ya tenemos un universo hecho. Y. Tenemos que darle continuidad. En el manga por ahí. Hay muchas obras que. Salen. De la propia imaginación. De su editor. O de este equipo creativo. Pero no sucede con la mayoría. No. Obviamente que no. Hay mangas que son. Necesitamos un manga. Que sea para los chicos. Que van al colegio. Y les guste. Arreglar motocicletas. Necesitamos un manga. Que sea deportivo. De esta temporada. Porque ya se nos acabaron. Los super campeones. Se nos acabaron. Los super goleadores. Y se nos acabaron. Los super siete goleadores espaciales. Ya se nos acabaron. Todos esos. Necesitamos otro nuevo. O. Algo más realista. Necesitamos algo deportivo. O algo social. Sobre. Como nos sentimos totalmente solos. En esta sociedad. Que. Aleja a los jóvenes. De los adultos. Eso puede ser. El conflicto generacional. Es una. Conflicto generacional. Es un drama abarcativo. Social. Que. Funciona totalmente. Así que. Cuando hablamos de estos. Cuando queremos dar. Contenido extra. Sobre. Las obras. O los mangas. Los libros que presentamos. No lo podemos hacer. Con todos los mangas. Con todas las obras. Porque algunas obras. Por ejemplo. Que son de comedias ligeras. Forcomas. Tienen cositas sociales. O tienen anécdotas propias de los autores. Que está bueno. Que los lectores descubran por sí mismos. No. Es necesario. Que nosotros. Les remarquemos. Paso por paso. Lo que nos encontramos. En esta obra. Por ejemplo. Vamos a hablar de. El manga. El manga de Setsubo. Sensei. Por ejemplo. Uff. Uff. Te puede. Si que tiene críticas. Diferentes. A diferentes puntos sociales. Diferentes críticas. Sobre lo que nosotros. Marginalizamos. En los. Estudiantes mismos. O en las personas. De la sociedad japonesa. Tiene ese tipo de cosita. Pero. Estaría bueno. Que lo descubra. Quien lo va leyendo. Entienden. Paso a paso. Después podemos hablar. Sobre el contexto del autor. El contexto del autor. Que le sucedía al autor. Cuando estaba escribiendo. Esa obra. Cuál es la historia del autor. Que hace. Desquicida. Desarrollar eso. El viene de otra escuela. El viene. De otro equipo creativo. Por ejemplo. Puede ser. Alguien que haya estado. Trabajando con One Piece. Y termine haciendo. Su propio manga. Alguien que haya estado. Trabajando durante. Una novela. Durante. Años en Golgo 13. Y desea hacer. Su propio thriller. Puede ser cualquiera. Puede venir de otra escuela. O. Puede ser alguien. Alguien más nuevo. Alguien que venga. De la camada. De los webtoons. Va de los webcomics. Puede ser. Alguien que haya. Desarrollado. Su propio mundo. Fantástico. En la soledad de su casa. Puede. Esa historia del autor. Puede servir. Para reseñar. Un poco la obra. O. Volvemos al conflicto. Importante. De que. Tenemos que separar. Obra del autor. Todo esto. Lo podemos meter. Dentro de una reseña. Es importante. Siempre que. Haya algo del autor. Haya algo. Importante. En él. Que influencie. A la historia. O que esté dentro de la historia. Si no. No hace falta. Por ejemplo. Las clams. Podemos encontrar cosas de las clams. Dentro de sus obras. O las obras son totalmente diferentes. Que hace que. Cada uno. Valga la pena verse. Sin saber. Que tipo de torta. Café. O cerveza. Se toma una de las de clams. No hace falta. Ah. Pero bueno. 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 Después vamos a. A ver. Vamos a definir un poquito. Porque de estos detalles. De estos contextos. Podemos remarcar ciertas cosas. Por ejemplo. La definición del arte. Y su valor literario. El manga. De por sí. O muchas de estas obras. Tienen un valor propio. Por lo que generan. En la industria. En la cultura misma. O lo que genera con sus adaptaciones. A ver si esto. Lo tenemos que contar más adelante. No. Esto lo tenemos que contar más adelante. Claro que sí. Pero bueno. Hablemos sobre. La definición del arte. La definición del arte. Dentro de lo que es el manga. Si tenemos que separar. El manga es. Conceptualmente. Tres cosas. Uno. Un producto. Con la edición física que quieras. Con los extras que le quieras poner. Es un producto. Nunca olviden eso. Porque. Existe su versión digital. Por ahí. A vos te gusta el contenido. Y no necesitas el producto. Por ahí. A vos te gusta. Una obra. Y no necesitas comprar los pines. No necesitas comprar la remera. No necesitas estar todos los días. En la misma comiquería. Miren. Estoy comprando cómics. Ah. ¿Entienden? No hace falta. Es un producto. Morty. Pero. También. Se separan por dos cosas. El arte. Gráfico. Donde muchos dibujantes. Donde muchos artistas. Ponen el alma. Incluso en el más mínimo chiste. O hacen algo tan. Bien. Organizado. Algo tan bien estético. Que puede ser simple. Y puede ser totalmente representativo. Una manzana. Una manzana que. Vos ves la hoja. Ves los detalles. O simplemente. Ves la forma y sabes que. Mirá. Se dibujó una manzana. Un señor pollo. Se dibujó. Y después. Lo literario. El guión. Del manga. Hay por ejemplo. Obras. Hay obras que son escritas así. Con una. Formalidad. Bastante. Simple. Bastante común. Hay otras que son más informales. Que tienen muchas más. Que tienen más. Riqueza. En. En el lenguaje. Más riqueza. De por ejemplo. De terminologías regionales. Terminologías propias. De los autores. O de los países. Donde se escriben. Esto no sucede solo. En. En el manga. Japonés. Sino que sucede más. En los libros. En la literatura. De los diferentes lugares. Palabras que se utilizaban. En el pasado. Ya no se utilizan. Hoy en día. Palabras que se utilizan. Hoy en día. Dentro de poco. Va a ser un chiste. O no se van a entender. En Alemania. Decir. Arre. En un. En un. En un libro. En una novela. No va a ser lo mismo. Que decir. Naye. ¿Entendés? No va a ser lo mismo. Que decir. Contemporáneo. Las palabras son contemporáneas. Las palabras son radicalizadas. Desde donde proviene. Desde donde proviene el autor. Así que público. Va derivado. Pero por ejemplo. Volviendo al tema del manga. Tenemos obras como. Bakemonogatari. O obras. Que son más poéticas. Que. Juegan con los kanjis. Juegan con el doble significado. Juegan con diferentes. Definiciones. O interpretaciones. De la misma palabra. Vos cuando ves por ejemplo. El nombre de Ichigo Kurosaki. Sabes que Ichigo. Ichigo. Representan dos números. A la vez de que Ichigo. Representa la frutilla. A la vez. Que. Y así podríamos seguir. ¿Entienden? Así podríamos seguir. Pero hay diferentes. Juegos de palabras. Significados. Que toman relevancia. En el idioma. Original. En Bakemonogatari. Van a encontrar mucho de eso. En el idioma. Original. En sus adaptaciones. Se va a perder mucho. El chiste. Se va a perder mucho. La doble intencionalidad. Del autor. Y bueno. También sucede eso. Mucho en la literatura común. Pero bueno. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también? El arte. Entonces puede estar ahí. Disgregada. Puede estar ahí. Diseminada. Del guión mismo. En la epicidad. Que podemos encontrar en las páginas de Berserk. En ese trabajo elaborado. Que puede haber dentro de su obra. En la emoción. En la ambientación. En los detalles. En la vanguardia. Que sea tomada ilustrativamente. Que sea más estilo. Y no solamente estilo. Sino que también simbolice algo. Signifique algo. Porque las personas juegan mucho con los símbolos. En este tipo de obras. O en la forma en la que se desarrolla su psicología. La psicología. De lo que nos están presentando. Tenemos ahí obras como Monster también. Sin ir más lejos. Pero bueno. Entonces. El contexto del autor. Es muy importante. La definición. De qué arte queremos presentar. Del manga. También es importante. Pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tener criterio. Porque no todas las obras. Van a jugar con el mismo potencial. O con el mismo compromiso financiero. Para desarrollarse. Si no hace falta. Vamos a ver una comedia. Que no hace falta. Que nos esté contando otra cosa. O vamos a ver una obra. Que puede ser cómica. Pero nos esté contando otras cosas. Detrás fondo. Pero no podemos catalogarlo. A todos con la misma mirada. No podemos tratar a todos. Con la misma vara. Y el mismo estándar. Eso es un error. Muy frecuente. Muy nefasto. Y muy. Mentiroso. Malicioso. Para el público. No podemos dejar que el público. Se deje engañar con eso. Porque. Si les presentamos a lo demás. Mira. Esta es la mejor obra desarrollada. ¿Por qué lo hacemos? Para que los demás digan. Oh. Todas las obras tienen que ser iguales. O. Oh. Dios. Este tipo realmente sabe. Oh. ¿Entienden? El interés está de por medio. Vamos entonces al tema. Justamente de eso. Del kitsch. En el arte. Del manga. Si ustedes buscan. ¿Qué es kitsch? Kitsch. Es lo que no es genuino. Lo que es. Repulsivo por imitación. Es cuando. En el arte audiovisual. En cualquier tipo de parte humano. Hay una. Hay una pretensión. Hay una intención. De tomar. El prestigio. Cultural. O el prestigio. Arraigado. En un objeto. Y copiarlo. Y usarlo como propio. Es como cuando. Por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Muy básico. Muy simple. Alguien sabe que. La cerámica china. Con todos. Con todos sus. Con todas sus. Pinturas originales. Tienen un gran valor. Tienen un gran aporte cultural. Impactante. Y de repente. Alguien empieza a fabricarlo. Al por mayor. Para venderlo. A un precio parecido. Ese producto copia. Es kitsch. Porque lo hace. Con todas esas pretensiones. Encima. No lo hace. Para hacerlo accesible. No lo hace. Para que se copie. El producto original. Lo hace. Por la pretensión. Del valor. Del objeto original. Es algo así. Como Gaturro es kitsch. Si queremos hacerlo. Más actualizado. Gaturro es kitsch. Por tomar chistes. De otros. Quererlos hacer los propios. Y decir. Che. Esto es mío. Soy un genio. Podemos decir. Que Gaturro es kitsch. Claro que sí. Hay muchas. Y lo peor. Es que tiene olor. El kitsch. Lo peor. Es que el kitsch. Se nota mucho. Hay gente que por ejemplo. Ve los vestidos de Lady Gaga. Que en su momento. Estaban bastante copados. Ven vestidos. Ahí de la semana de la moda. Ahí en París. En Francia. O en Estocolmo. Y va a su casa. Y hace exactamente lo mismo. ¿No? Puedes hacer. O sea. Sí. Puedes hacer lo mismo. Porque querés algo parecido. Pero cuando lo haces. Para que sea. Exactamente igual al otro. Para que te vea. O te enaltece. En cierto aspecto. Con lo que estás presentando. Es kitsch. Es. 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 Es más largo. Es como diría. Burdo. O grasa. Desde cierta perspectiva. Un poco más. Más. Pero más. Despectiva. Más. Más peyorativa. Pero. Sucede mucho entonces. En el manga. Hay gente que copia el criterio de otros. Hay gente que compra. Que copre. Copia. El. Criterio. De lo que está presentando. O de lo que está mostrando. ¿Entienden? Un verdadero promotor. A ver. Un promotor. Reseñador. O crítico. Que pueda llamarse. Con esas de las. Con cualquiera de esas tres definiciones. Sin enaltecerse. Te puede vender un alfajor. Te puede presentar un alfajor. Y nosotros te vamos a hacer un video ahora de un alfajor. Lo vamos a hacer. En serio. Te puede presentar un alfajor. Sin que se sientan ellos. Los creadores del alfajor. Sin que ellos se sientan menos. Por presentártelo. O más. En cambio los kitsch. No. La gente kitsch. Te presenta el alfajor rodeado. Con cobertura de oro. Con cobertura ahí cromada. Con hecho. Con máquina 3D. Cualquier tipo de alfajor ahí. Que pueda relucirse en más de lo que es. Creyendo que ellos ya son más de lo que son. Gente kitsch. Porque termina siendo una. El arte en sí mismo es una representación. Cultural de lo que vivimos. En todos sus niveles y gamas. Un dibujo de una manzana. Un dibujo de un chupetín. Que salió solamente en cierta época. En cierto país. Es una representación artística. Sin importar el nivel. Sin importar la interpretación. O cuanto nosotros lo terminemos valorando. Es arte cultural. Pero el kitsch es una representación de una representación. Una copia de una copia. El valor no existe. Ahora vamos por el tema de la comida y el mercado más amplio del manga. Versus lo más mejor. Creo que de esto ya hablamos un poquito. Pero pasa que la mayoría de las obras. La mayoría de las obras tienen que ser disfrutables. Porque la vida en sí misma no lo es. O tiene muchas complicaciones. Y hay gente que solamente puede consumir. Dice que quiere consumir de la buena. Que no pueden perder su tiempo. El tiempo se pierde todo el tiempo. Es redundante básicamente. Esperar que se esté publicando ampliamente. Solamente cierto tipo de contenido. Negando todo lo demás que existe. Es negacionismo puro. No solamente del manga. No solamente del cómic. Sino de la vida misma. Vas por la calle. Sabemos que vas por la calle. Y no estás saludando a todo el mundo. No es un pueblito donde conoces a todos. Y todos se llevan bien. Pero negar que existe la mayoría. Solamente porque piensan diferente que vos. Te vuelve cerrado. Te vuelve ofuscado. Te jode el coco. Y lo peor de todo es que jode tu criterio. Y termina jodiendo por inercia. Y por copia. Y por efecto espejo. El criterio del público que te consume. Que te ve. Entonces está bien para muchos. Está bien para muchos críticos. Poder enfocarse en una sola área. Poder enfocarse en un solo. En un solo género. Por ejemplo. Podés tener un canal. Que solamente se dedique a cómics. O a películas de superhéroes. Pero ¿qué pasa? Cuando sucede esto. También tenemos que hablar un poquito. De la gente. De la gente más. Innecesaria de las redes. El troll de la red. Que tiene este tipo de comportamiento. Hay gente que por ejemplo. Vos. Nos pasó esta semana. Subimos un par de memes. Uno de esos. Era sobre la biblia. Y los cómics. Sobre el tema del heroísmo. Sobre el tema de cómo. En uno te terminan bergueando siempre. Y en otro. Al final. Por ahí existe el paraíso. O no. O el fin del mundo. Era un meme. La gente empezó. Uf. La gente empezó a. O sea. Por un lado. Había gente que. Compartía su conocimiento. Sobre las sagradas escrituras. Sobre lo que realmente. Se podía interpretar. De la biblia. Y a esa gente. La respeto totalmente. Me parece fascinante. Que lo puedan hacer. Me parece muy genial. Porque se nota que han leído. Y se nota que tienen vocabulario. Y se nota que pueden comunicarse. Con los demás. Pero fuera de esa gente. Había fanáticos desfenestrados. Habían fanáticos que decían. No. ¿Cómo puede ser que digas eso? Ah. Seguramente no leíste. Ah. Solamente ves cosas de cómics. Ah. Solo tú estás en superhéroes. Gente que realmente. Se encierra. En lo que están viendo. Y creen que no hay. Un mundo más atrás. Nosotros podemos hacer. Por ejemplo. Una reseña. O un unboxing. De algo que. Nos resulte divertido. Porque esa es nuestra temática. Del canal. Algo nos divierte. Algo lo compartimos. Eso es importante. Esto ya lo dijimos. En el segundo punto. De este video. Es importante saber. Qué es lo que estás haciendo. Una crítica. Una reseña. Una sinopsis. O una promoción. Lo haces por diversión. Por amor literario. O por compromiso laboral. Bueno. Esta gente nefasta. Quiere que todo sea como ellos quieran. Todo lo demás. Es malo. Todo lo demás. No debería existir. Todo lo demás. Bla 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 bla. El capricho de un consumista. Con problemas familiares. Le dejaron dar bolas en su casa. No se sabe. Tuvieron que ir. Y comprarse una imagen. Tuvieron que ir. Y crearse. Moldearse. Su propio físico. Quién sabe. Pero denotan toda esta toxicidad. En las redes. En las redes totalmente. Y bueno. Entonces. Llegando a ese punto. No van a disfrutar. Toda la gama literaria que existe. Van a solamente. Van a relamerse. O al gato callejero. Van a relamerse. De lo último que han comido. Y eso. Eso es malo para el mercado. Totalmente. Totalmente es malo para el mercado. Totalmente. Es malo culturalmente. Para el manga. Para el cómic. Y para cualquier obra literaria. Porque todo lo demás. Existe. Todo lo demás. Tiene un público. Y todo lo demás. Es interesante. Para quien sabe leer. Vos. Buscas lectura. No vas a leer solamente. Lo que te guste. Vas a leer cosas. Que no te van a interesar. Cosas que no te van a gustar. Y lo vas a saber dejar. En el momento preciso. Pero. ¿Querés leer? Vas a tener un montón de literatura. Siempre vas a tener algo para leer. Siempre va a haber algo. Que te pueda sorprender. Buscas solamente satisfacción. Conformista de algo que ya conoces. O algo que escuchaste. Que puede ser bueno para vos. Anda a la esquina. Y vas a encontrarlo. Es exactamente lo mismo. Bueno. Y ahora. Hablamos un poquito. Sobre. Las adaptaciones. Y los impactos culturales. Porque hay obras. Por ejemplo. De mangas. Que podemos presentarlas. Por lo que ya sucedió antes. Como dijimos anteriormente. Por sus adaptaciones al cine. A las series live actions. A largometrajes filmicos. Y por lo que generó. En el resto del mundo. En el resto. De los mangas. Hay mangas. Por ejemplo. Acá vamos a echarle un vistazo. Porque hay gente que posta. Se pone a discutir. ¿Quién es el mejor mangaka? ¿Quién es el mejor mangaka? No. Existe. Hay gente que ha tenido mucho éxito. Que ha generado. Escuelas de mangas. Hay gente que. Ha sobresalido. En una sola hora. El éxito. El éxito del manga. La proliferación. Lo que hace. No lo pueden altecer. Por encima de la historia de otro mangaka. Podemos decir que hay un mangaka. Que no generó tanto. Hay un mangaka. Que no abordó tanto. Como deberías. O no tuvo tantas obras. Pero de ahí. A decir. Estos son los mejores. Estas vendiendo mucho humo. Por ejemplo. Hicieron una encuesta. De cuáles son los 30 mangakas. Más valorados de Japón. Este año. Príncipe de años. Entre ellos. Miren. Les va a sorprender. Pero no les va a sorprender tanto. Entre ellos. Nos vamos a encontrar. Con. Hedeaki Sorachi. El creador de Shintama. Que. Shintama. Como ustedes saben. Es una obra de comedia. Pero que a la vez. Abarca. Un sentido. De lo que es. La parodia. Y la ejemplicidad. De lo que es. El shonen. Tomando referencias. De otras obras. Y teniendo su propio camino. Entre arcos. Y arcos. Que. Abarcan muchas situaciones. Abarcan muchos lugares. Distintos. Pues nos encontramos con. Echiro Oda. El creador de One Piece. Que dentro de 3 años. Ya nos larga. El mega final. De su obra. Más importante. Claro que sí. Echiro Oda. Cosechó. Y sembró. Todo lo que hizo con One Piece. Bueno. Nos encontramos con. Akira Toriyama. Que Akira Toriyama. Con Dragon Ball. Estableció estándares. Y acá sí que podemos hablar. De estándares de manga. Estableció estándares. De géneros. Que son innegables. Tenés que hacer un cabeza de coco. Para negar. Todo lo que generó. Y todo lo que remarcó. Tomó cosas. De la. Esto ya lo dijimos anteriormente. En un podcast. Tomó cosas de la cultura occidental. Las amplificó. Dentro de las sociedades japonesas. Y las metió en el género. De lleno. Cosas que. Se van a repetir. Una y otra vez. Por referencia directa. Generacionalmente. Entre personajes. Y personajes. De las próximas. Series de animes. De shonen. De toda la vida. Después nos encontramos. Con Hiromu. Arakawa. La creadora. De Full Metal Alchemist. Que. Te puedo decir. Rompió. Rompió completamente. Rompió completamente. De diferentes aspectos. Del género. Hizo. Un hit. O sea. Antes de Attack on Titan. Full Metal Alchemist. Fue. Uno de los mangas. Que en occidentes. Más. Llegó. Lejos. Más la rompió. Más. Se compenetró. Por el público. Por darnos una historia. Con un tinte. Humorístico. Por un lado. Humorístico. Pero también con un trafondo. Un poquito más serio. Podríamos ver un personaje que. Se nos iba a morir sin que lo esperáramos. Podríamos ver un personaje que. Solamente iba a durar un episodio. Y la historia seguía y seguía. Obviamente el manga. Después dista bastante de lo que sucede con el final del primer anime. Tiene una tonalidad un poco más cómica. A lo largo de su historia. Y más personajes por desarrollar. Pero rompió moldes. Rompió moldes en diferentes sentidos. Y por último. Nos encontramos con. Hirohiko Haraki. De Jojo Bizarre Adventures. Que te puedo decir del maestro Haraki. Dios. O sea. Si acá estamos hablando. El logro traspolar. Básicamente. Los hitos y las estructuras de los mangas de su época. Tal cual como lo hizo Hideaki Sorachi. Pero con una. Con una maestría visual. Con una maestría. Total. De lo que es estético. De lo que es orgánico. De lo que es. Pensado desde la estructura misma. Del shonen de su época. Y lo fue evolucionando. Década tras década. Lo fue evolucionando generacionalmente. No se quedó en un solo concepto. Sino que lo fue evolucionando. Quiero decir. Tantas veces evolucionando con el señor Haraki. Porque al final de la obra. Vemos como. 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 El alma y el espíritu de los propios personajes. Se desarrollan totalmente. Es el alma. El espíritu humano. Lo que vemos en la historia de Haraki. Tomando forma. De una forma que puede ser cómica. Trágica. Graciosa. Ridícula. Llamativa. Totalmente estrafalaria. Pero logra tener lugar propio. Dentro del universo de Jojo Bizarre Adventure. Y es una genialidad total. Que. Podríamos recomendar a cualquiera. Pero. Bueno. Estos son. Cinco. De los treinta mangakas. Más valorados de Japón. Escogido por los propios japoneses. No con la mentalidad occidental. Sino con la mentalidad de ellos mismos. Wow. A ver. En que punto nos quedamos. El tema de las adaptaciones. Y sus impactos culturales. Muchas de estas obras. Sirvieron de puentes. Para que. El occidente. Tomara. Diferentes. Recursos. De. De la civilización japonesa. Del oriente mismo. Que se conectaran. Que no hubiese ese muro en el medio. Entre ambos. Parece tonto al día de hoy. Pero. En el pasado. Sin internet. Sin nada. Que nos moviera. Las películas. Las series. Y los mangas. Eran los que conectaban estos mundos. O que nos conectaban como personas. Hubieron muchas movidas. O sea. Migraciones. De extranjeros. Que llegaron de un país a otro. Pero. El manga logró. El manga logró. El anime logró. En tan poco tiempo. En los últimos. En las últimas décadas. Más de lo que hicieron esas migraciones. ¿Entienden? ¿Entienden a ese punto lo culturalmente importante que son varias de estas obras? Y no se puede ser negacionista con eso. No se puede ser negacionista porque. Lo que hizo. Lo que hizo Massinger. Lo que hizo Macro. Lo que hizo Dragon Ball. Al día de hoy. No te lo puede imitar. Ninguna otra obra. Por más exitosa que sea. A menos que aparezca una que destruya el mundo. Pero no se sabe. Tampoco podemos cerrarnos a esa posibilidad. No todo está hecho. No todo está dicho. Pero. Hay mucho que se repite. Y vamos por el último. A ver. Creo que ya dimos toda la vuelta. Ya hablamos de todo. Vamos a resumir entonces. Que es lo necesario. Para poder hacer una crítica de manga y cine. Teniendo en cuenta todos estos factores. Y es que. A ver. Veamos. El formato de la crítica. Ya te lo dije. Lo usé en un principio. No hay que hacer mala leche. Eso es importante. Para la vida completamente. Pero bueno. El formato de la crítica. Si vamos a hacer una crítica analítica. Una reseña. Una sinopsis. Una promoción de producto. Si vamos a profundizar. Algo. O no. O si no es necesario. Para nada hacerlo. Tenemos que tener criterio y lugar. No vamos a ingresar en un McDonald's. A pedirle panchos. Es ridículo. Es payasesco. Totalmente innecesario. Tu estilo. Y la razón por la que lo haces. Bueno. Acá podríamos tirar un par de ejemplos. Visuales. Si queremos. Por ejemplo. Si vas a hacer en un formato audiovisual. ¿Qué tipo de estilo querés hacer? ¿Querés ser el tipo que sea un poquito sabelotodo? Tirando ahí muchos links intertextuales. Tirando ahí un poco de la data. Sobre comparativas de una obra con otra. ¿Querés perder el tiempo? ¿Querés hacer alusión a algo que sabés? Que valga la pena. Que sirva. O querés hacerlo un poco más informal. Algo más rápido. Más esporádico. Más divertido. Entretenido. Tenés que tener marcado un estilo. O solamente sos un presentador de noticias. O solamente sos un promocionador de una comiquería. Cualquier cosa. Tenés que tenerlo fijo. Y saber quién sos frente a la cámara. Porque. Acá viene el tema. Viene. Se exponen mucho los intereses. Cuando haces una crítica de cine. Audiovisual. Se expone el interés de por qué lo haces. Ya sea por diversión. Por amor literario. O por compromiso laboral. Y otro tema importante. Es que. Dependiendo de qué querés presentarnos. O qué querés mostrarnos. Y para qué. Qué tipo de planos te convienen. A día de hoy vamos a ver muchas críticas literarias. Que tienen por ejemplo. Críticos o críticas literarias. O sea sin definir el género. Que lo que nos presentan es un mundo. El mundo de la literatura. Para eso nos van a presentar su biblioteca. Nos van a presentar su espacio de lectura. Nos van a presentar su setup. Como quieras llamarlo. Está el que te quiere mostrar. El producto. Directamente. Va a tener un plano más cercano. Un plano más importante. Sobre el manga y sus tomos. Por ahí ni siquiera presenta el rostro. Hay gente por ejemplo. Que se abarca casi dos cuartos. De la imagen de lo que están viendo. En 16.9. En mostrarse a sí mismos. Y en su biblioteca. Me estás vendiendo otra cosa. No me estás vendiendo el manga. Me estás vendiendo un personaje. Después tenemos los que hacen estos planos más cercanos. Más detallados. Sobre el manga y su formato. Pero cuando nos quieren contar la historia. No nos pueden dejar solamente el manga. Tienen que presentar alguna imagen. Eso es importante. Y tercero. El que te quiere contar la historia directamente. Te muestra imágenes del manga. Te va mostrando solamente lo que estás que uso. Para que vos. Puedas seguir la narrativa. De lo que te puede ir a contar. Y algunas imágenes. Entonces tenés que tener esto. Tu estilo. Y la razón de lo que estás mostrando. Y por qué. Esperen un segundo. Necesito otro té. Mucho té. Necesito mucho té al día de hoy. Les pido mil disculpas. La garganta se me secó totalmente. Después. Lo que nos presentás. ¿Es algo nuevo o es algo viejo? Nos estás presentando una obra. Desde la novedad total. Desde un primer toma. Que es importante. O nos estás presentando una obra. Que ya tiene historia. Ya tuvo adaptaciones. Ya se presentó. Ya lo conocemos. Nos estás presentando. Un conde de Montecristo. En una nueva edición. Tenés que tener importante este punto. Porque. Ahí abarcas más. Lo que es el contenido. Lo que es la edición. Y por último. El contenido extra. Cualquier dato extra. Que quieras aportar. Sobre la reseña. Cualquier criterio extra. Que quieras aportar. Sobre los autores. Nos sirve de algo. Que lo contés. Nos sirve de algo. Que lo comentes. O te es necesario a vos. Para reflejar. Lo que vos sentís al verlo. Al leerlo. Y al tenerlo. Por ahí vos sos una amante. Totalmente de un escritor. Sos un fanático de Stephen King. Entonces nos querés contar. Que cambios hubo en el escritor. O en la época. Cuando estuvo haciendo cierta obra. Diferenciada de otra obra. Es necesario o no. Suma o algo. Eso depende de vos. Bueno. Ese es el resumen. Básicamente. De cómo hacer una crítica. Del manga. De cualquier libro. De novela gráfica. O de cualquier otro detalle. Muchas obras. Tienen por ejemplo. Referencias históricas. Fuera de épocas. Desfasadas de épocas. Asincrónicas. Directamente. Y. Entonces. Te invito un poco. A leer. La historia. O la. Cultura. De esa época. Que están representando. Pero. Eso no le da tanto valor. Capaz que sí. O capaz solamente. Sirve. Si llega a ser entretenido. Pero bueno. Esto es todo. Esto es absolutamente. Todo lo que necesitan. Para hacer una crítica. De manga. De libro. De cine. Y es importante señores. Lean. No solamente. Lo que estén. Dentro de su interés. Lean todo lo que puedan. Porque van a poder. Explorar. Un universo. De palabras. De vocabularios. De entendimientos. Está más allá. Del conformismo puro. Del eritismo puro. Del negacionismo puro. Somos R. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Hecho pasar el rato. Hecho pensar un poquito. Fuera de. Lo que vemos normalmente. Nos vemos en una próxima ocasión. En un unboxing. En alguna reseña capaz. O quien sabe. En algún evento. Pero yéndonos. Derechito al vicio. Siempre. Derechito al vicio.